¡Gracias! 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 ¡Gracias a tutti! ¡Bravo! ¡Gracias a tutti! ¡Los Relations! ¡Serha una pista! ¡Vamos! 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 Estamos con Iván, capitán del Mariallo. Iván, al final 1-3. ¿Opinión del encuentro? Bueno, un encuentro, la verdad, que muy igualado. Son dos equipos que se conocen de mucho tiempo y se respetan al máximo. Entonces, nada, muy trabado, muy lento, como suelen ser los partidos. Al final, se le cantó para ellos. Han sido 1-3, dos goles en último minuto, prácticamente ya... Nada, hay que dar una buena y seguir adelante, luchando. Naturalmente que sí. Oye, ¿la próxima semana contra quién? Contra el Inter de Cabrales, en Cangas de Mís. Pues a ver si hay más suerte que hoy. Gracias, Iván. Hasta luego. Estamos con Óscar, jugador del Rodiles. Óscar, vaya partido, 1-3. Bueno, sí. El partido, la verdad, que es muy importante. Porque, bueno, ellos estaban jugando muy bien últimamente, ganando partidos. Y sabíamos que, bueno, además es un derbi, un partido muy difícil. Y bueno, empezamos un poco... La primera parte fue muy lenta y la segunda también al principio. Pero bueno, al final, bueno, tenemos la desgracia de que tuvimos que cambiar el portero y faltó un portero jugador. Pero la verdad es que nos vino muy bien. No nos tiraron mucho a puerta y conseguimos esos dos golinos al final. Sí, se notó durante el partido que os conocíais bastante bien los dos equipos, ¿verdad? Sí, parece que hay un poco, a lo mejor, de miedo a que te metan un gol. Porque sabemos que los dos equipos defendemos bastante bien, bastante atrás. Y si te meten un gol, es difícil empatar. Claro que sí. Oye, ¿la próxima semana contra quién? Jugamos aquí contra el Planet Football. Bueno, pues a ver si hay tanta suerte como hoy. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Hasta luego.